Atención, mensaje urgente del presidente Uribe. Ayúdenos con la elección de Diana Diago. Ayúdenos con la elección de Diana Diago. Ayúdenos con la elección de Diana Diago. Diana Diago, la concejal de Uribe. Vote Centro Democrático número 7. Diana Diago, la concejal de Uribe. Vote Centro Democrático número 7. Diana Diago, al Consejo de Bogotá. La concejal de Uribe.